El Ministerio de Salud demanda más recursos para la asistencia de miles de guatemaltecos que sufren problemas de desnutrición en nuestro país. El objetivo es lograr la cobertura de 4.3 millones de personas. El Ministro de Salud Pública junto con el Presidente de la República y la Vicepresidenta anunciaron el fortalecimiento del primer nivel de atención para la universalización de la salud y el cumplimiento del Pacto Hambre Cero, con el que buscan que la red de salud se amplíe a 4.3 millones de personas. La estrategia es fortalecer el primer nivel de atención para iniciar también el programa directo de la transformación del Ministerio de la Enfermedad en el Ministerio realmente de la Salud. El programa tiene como prioridad los municipios que registran altos índices de desnutrición. Nosotros en el Pacto Hambre Cero tenemos priorizados 166 municipios, pero ustedes ya vieron también que tenemos el hambre estacional, que son 63 municipios adicionales. Prácticamente todo el territorio tiene el problema. Este viernes el Ministro de Salud se reunirá con Pavel Centeno, Ministro de Finanzas, para plantearle formalmente el proyecto y la necesidad de que en el plan de presupuesto se asignen más recursos a la cartera de salud. Gracias. Gracias.